Hablamos del caso Montenegro, aquí le presentamos un resumen que se referencia precisamente al caso Montenegro involucrando a policías, a jueces, magistrados, empresarios vinculados al narcotráfico. El ministro de gobierno, Carlos Romero, afirmó que el núcleo principal de la organización delincuencial liderada por Pedro Montenegro fue desarticulado, no obstante adelantó que se indagará más sobre quienes pudieran estar implicados. Recordemos que en la investigación cuatro policías están acusados por ser sus cómplices y 25 personas en total son parte de la red. Pedro Montenegro era buscado por la justicia brasileña desde el 2015 por el delito de narcotráfico por llevar a ese país 120 kilogramos de cocaína. Su aparición en el caso se debió a la filtración de una fotografía en la que aparece junto a los policías Fernando Moreira y Kurt Brun, además de Robin Justiniano y Jastro de Medina y Esther Arteaga, esposa del capitán Fernando Moreira. El exjefe policial, Gonzalo Medina, tenía vínculos con los siguientes oficiales. Fernando Moreira, excapitán y exjefe de la división propiedades, realizó viajes a Panamá y Colombia junto con el extraditable Montenegro. Posiblemente transportaron cocaína. Kurt Brun, él aún mayor de policía, era miembro de la fuerza antidroga y jefe de seguridad en el aeropuerto de Virubiru en 2014, luego en el de Chimoré 2016 y 2017. Juan Carlos Vilca, el teniente miembro del DASI, es acusado de otorgar información estratégica a Montenegro para que no sea capturado y también para la comisión de ilícitos. La Interpol Bolivia, al menos 12 funcionarios policiales de esta unidad, son investigados por favorecer al narcotraficante y por borrar el sello rojo del sistema de búsqueda internacional. Parte del entorno íntimo de Montenegro, Robin Justiniano, el hijastro de Gonzalo Medina, fue quien contactó al narcotraficante con el oficial. Es acusado de proteger a Montenegro y de transportar cocaína fuera del país. Esther Arteaga, la actual esposa del excapitán Moreira, tiene antecedentes de tráfico de sustancias controladas en 2011. También viajó junto a Montenegro a Colombia. Enrique Villarreal, ciudadano colombiano, posiblemente jefe de Montenegro, es buscado por la Interpol, por el delito de narcotráfico y es requerido por la justicia de Colombia. Mauricio Higa, este empresario viajó también junto a Montenegro a Colombia y es investigado por lavado de dinero en su negocio de una santañería en Santa Cruz. Los Palos Blancos, Rudy Sandoval, este sujeto es el entorno cercano de Montenegro, tiene antecedentes por narcotráfico en 2011. Apareció en una fotografía junto al extraditable en Colombia. David Pastufiño, exesposo de Esther Arteaga, ambos entraron a la cárcel por tráfico de drogas en 2011. Estuvo involucrado con Pedro Montenegro y Gonzalo Medina. Adriana Méndez, exmodelo y reina de belleza, es investigada por lavado de dinero, al parecer tenía relaciones comerciales con Montenegro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!